Voy a armar una feria americana Voy a vender hasta las ventanas Voy a desechar las cosas que no me hagan faltar A que hay un beso Tratado esperando otra vez Para entregarme Las vacaciones en mi plan Llevo años de versión en tu proleta Soy de esa montaña en la cadena Te he empezado a perder hasta las cosas que no me hagan faltar Hoy me quedan desnudos Marea esperando que me dan Para entregarme Te he empezado a perder hasta las cosas que no me hagan faltar Te he empezado a perder hasta las cosas que no me hagan faltar Te he empezado a perder hasta las cosas que no me hagan faltar Ya está en la cadena Y ya está en la cadena Y ya está en la cadena Chao, chao, chao ¡Suscríbete al canal!